Serán sustituidos 2.237 árboles y arbustos del periférico norte por la construcción de cinco pasos a desnivel que realizará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para agilizar el tránsito vehicular de carga pesada que tiene que pasar por Morelia para desplazarse del centro a la costa y viceversa. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Vicente Hernández, informó que como parte de los trabajos de construcción del libramiento norte, el Ayuntamiento de Morelia colabora en las labores de limpieza. Comentó que los trabajos de limpieza comenzaron hace dos semanas y llevan un 20%. Consiste en despejar el área donde se construirán los pasos a desnivel en el tramo que comprende de la salida Quiroga hasta la salida Salamanca. Después de la limpieza, removerán los árboles que sustituirán del libramiento en los cruces con central de autobuses Pedregal, Lago, Yalito y Fraccionamiento Mil Cumbres. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela.